El Consejo Indígena de Gobierno que representa a María de Jesús Patricio Marichuy como aspirante a la candidatura presidencial se suma a las quejas contra la aplicación desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar firmas para su registro. Su comité de apoyo dio a conocer una denuncia ante el INE por la posición en desventaja en la que deja al aspirante. Que son impedimentos claramente discriminatorios e inconstitucionales. De acuerdo con la Constitución, todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es parte de la denuncia y todas las fallas que se han tenido en la recabación de los apoyos ciudadanos, las fallas de su AP, de su aplicación. Y todo eso es materia de la denuncia. Se le está pidiendo estas dos cosas que ya mencioné antes, pero en caso de que saliera su respuesta negativa, tendremos que ir a una demanda ante el Tribunal Electoral de procedimientos al TRIFE. Las exigencias son puntuales. Y lo que se le está pidiendo es que se pueda recabar en todo el país el apoyo mediante estas cédulas que ya establece la ley, no los lineamientos que no tienen carácter de ley. Casi 45% de nuestros auxiliarios registrados no han podido empezar a enviar los apoyos recabados. Exigen la ampliación del periodo para recabar las 800 mil firmas que podrían ser recopiladas en papel con credencial para votar o cédula. Y garantizar mecanismos que permitan el desarrollo de los procesos electorales en igualdad de condiciones con respecto a otros candidatos. No nos quejamos de sus reglas. Las conocíamos y decidimos trabajar con ellas, con la firme convicción de que a pesar de ellas y de su carácter racista, clasista y discriminatorio, podrían ser recopiladas en el país.